Quiero doctora de la Promoción Bonita del Futuro, Promoción 2019, así es. Tiene que estar con la ventaja de la plaza. Todo Gustavo le gusta con la ventaja de la balanza, ¿no? Siguiente, para entregar el diploma, invitamos a Joaquín Lazo García, por favor. ¿Dónde está Joaquín? Adelante, el chico, el futuro alcalde de los destinos. Así es. Futuro veterinario también. Tranquilo, por favor. Con la familia de Joaquín. Así es. La Promoción Bonita del Futuro, Promoción Bonita del Futuro, Promoción 2019. Así es, entonces, seguimos con la lista. ¡Vemos a que os digo porque tenemos un Designista Pará. ¡Vamos! ¿Ve? Ahora está Adelín, por favor, también tuviera policía, de la promoción, Adelín, por favor, donde está Adelín, le entregue su diploma, siempre la última parte de los buenos scooters, a pasear, me encanta las hamburguesas, sobre todo de carne, las hamburguesas de carne, con bastante bayonesa. Así es, hasta el primer botín de dos papás. Adelín, por favor, también, por favor, también, por favor. Saludos, saludos. Hola, ¿qué tal, Fabrino? Iván, Iván. Saludos a Charo, Iván, ella está acá rodeada de mis nietas, que es su verdadero. Bueno, entonces se va preparando la luna Krimbergly, hermoso, niños, por favor, van a entregar su diploma, de la promoción, hoy está el futuro, en el 2019, así es, futura doctora, me encanta ver, me encanta ver, siempre películas, día en el cine, me encanta vivir, también, de la cultura artista, también, por la escena, en esta, en esta sección de la promoción del 2019. Bueno, seguimos, entonces, invitamos. Andrés, siguiente entrega de diploma, al alumno Andrés Núñez Loalza. Andrés, ¿dónde está Andrés? Futuro policía. Eres bien feo, por mi madre, ¿verdad? Te gusta el fútbol, hace mucho deporte, también le gusta manejar a su bicicleta. Eres bien feo, por mi madre, ¿verdad? Y su canción favorita, que siempre escuchan en YouTube, es de Anui, Chinita. Y su canción favorita, que siempre escuchan en YouTube, es de Anui, Chinita.